Bueno, regla de barro. Cuando te llene los tenis de barro, límpiatela. También, pero no es la regla de barro. La regla de barro dice que la integral de un número a otro de una función F mayúscula representa una primitiva de la función es el área comprendida entre la función y los puntos A y B. Por ejemplo, yo tengo esta función. Te cojo los puntos A y B. Si yo calculo eso, me da el área. ¿Cómo te quedas? Flipando. Vamos a hacer un ejemplo muy fácil, muy fácil, muy fácil. Vamos a coger la función F de X igual a X. Que sería... Y vamos a hacer la integral de 0 a 2, por ejemplo. ¿Vale? Así que vamos a calcular el área de este triángulo. ¿Cuál sería el área de este triángulo? Base, que es 2, por altura, que es 2, partido 2. Nos tiene que dar 2, ¿vale? A ver si es verdad. La integral de X de 0 a 2, ¿qué es? Sería... X cuadrado partido 2, ¿vale? De 0 a 2. Sustituyo el 2, me queda 2 al cuadrado, partido 2. Menos 0, partido 2. Efectivamente, me da 2. ¿Cómo te ha quedado? Calcula el área de la función que tú le des. Vamos a poner otro, un poquito más... Un poquito más chulo. Vamos a ver. Yo tengo ganas de calcular. Mira, avanzamos por ahí ahora. La parábola, igual a X cuadrado, de 0 a 1, es una cosa así. ¿Será un cuarto de un círculo o no? Sí. Sí, no sé. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a hacer la integral de 0 a 1. No, no puede ser. De 0 a 1 de X cuadrado. Sería... No, no es un círculo. No, porque un círculo sería pi no. No, porque de un círculo... Sería pi medio. No, sí, pi medio. El área, si es radio 1, sería pi. ¿Ah, pi? Y esto sería pi cuarto. No. No coincido. Pi no. ¿Qué es lo que sería pi? Bueno, esto como introducción. Y ahora vamos...